La telemedicina es una atención médica a través de medios telemáticos y tecnologías de la comunicación que busca mejorar la salud del paciente, generando una adecuada entrevista clínica a distancia, creando un ambiente de confianza y una excelente relación médico-paciente que es indispensable para una atención de calidad. InstaSalud brinda servicios de medicina general a través de telemedicina las 24 horas, los 365 días del año. Además, brindamos servicios de especialidades médicas como ginecología, pediatría, geriatría, cardiología, dermatología, entre otras por agendamiento. Los pedidos de laboratorio, de imagen y recetas son electrónicas y son enviadas directamente al mail personal del paciente. Cuando tengas la necesidad de una atención médica en cualquier lugar del Ecuador, simplemente con una conexión a internet, usando cualquier buscador y buscando la página de InstaSalud, podrás solicitar la atención de telemedicina a través de chat, llamada telefónica o videollamada las 24 horas, los 365 días del año. InstaSalud, salud al instante.